Hola que tal, les saluda Norma Calix y bueno de repente ustedes me conocen mejor como la Dama del Corvette y les quiero dar la más cordial bienvenida a este su canal de Hola Studios TV. También quiero presentarles la película La Venganza del Tamaulipas, una producción de Gutiérrez Productions para Hola Studios. Y en esta película tuve la oportunidad de trabajar con dos grandes amigos, mi queridísimo Eliseo Flores y también con Amador Granados, mejor conocido como El Alacrán. Pero bueno, sin más, los invito a disfrutar de esta película, pero no sin antes pedirles que se suscriban en este canal y también que nos comenten desde qué ciudadanos están mirando. Les mando un besote y un fuerte abrazo. Ya mi amor, tranquilo, ahorita llegan. Pues ojalá sea cierto, porque la verdad tenemos mucho trabajo que hacer y yo no quiero terminar tan tarde. Ya le hablé a Laura por teléfono y me dijo que están cerca. Pues qué bueno que viene, porque la verdad estoy muy preocupado por ti. Tengo un mal presentimiento. ¿Te acuerdas lo que nos dijo el gitano? Eso me preocupa de verdad. Ay mi amor, ese hombre no es Dios para predecir las cosas. No estás creyendo todo lo que te dicen. Pues fíjate que yo sí le creo, porque varias cosas de las que me ha dicho me han salido ciertas. Ay amor, es un pobre vagabundo que inventa cosas y ya, ¿no te estás creyendo todo lo que te dice? Bueno mi amor, ya no te enojes, pero la verdad lo único que quiero es que alguien esté contigo, te cuide y te ayude a organizar la fiesta. Sí, la verdad sí necesito ayuda para la fiesta de Ángel para mañana. Ay mi amor, espero que no lo malcriemos. ¿Cómo que es mi amor? Nuestros hijos se han portado muy bien últimamente y se merecen todo. Parece que ya llegaron. Laura, Treviño, pásenle. Sí, gracias. Gracias, gracias. Qué bueno que llegaron, porque este hombre ya estaba desesperado. Aquí estamos ya a la orden, usted diga qué hay que hacer. Acuérdate que tenemos que ir a checar muchos papeles que tenemos aquí. Claro que sí, Norberto, hay que revisar todo. Hay que checarlo bien, mi amor, que descansen. Cualquier cosa, ¿me avisas? Sí, mi hijo. Patrón, ya tengo listo el auto. Ustedes aquí ya nos vamos. Permíteme, solamente un segundo. Mi amor, nos tenemos que ir. Te cuidas. Ok, mi amor. Vamos, vamos. Ay, Laura, qué bueno que aceptaste y venía a quedarte, porque la verdad tengo mucho trabajo para la fiesta de mañana. Sí, gracias a ustedes. Desde que estoy trabajando aquí, me ha ido muy bien. Por cierto, ¿y los niños? Se están bañando. Mira, ven, vamos a preparar todo para mañana, porque hay mucho que hacer para la fiesta del niño. Sí, me imagino. No quiero que saquen nada de la casa. Solamente las órdenes que les di. Van a pagar por lo que hicieron estos cabrones. Pero si ya estamos ahí, ¿por qué de una vez no aprovechamos? ¿Me entiende, Mario? Esta vez no es negocio. Es solo para que ese cabrón vea que con nosotros nadie juega. ¿Y entonces qué hacemos con los morrillos? Maten a uno y al otro me lo traen con vida. Como usted diga, pero ¿por qué no nos divertimos un rato con la chica? Hagan lo que hagan. Asegúrense de no dejar testigos. No queremos ningún problema. Pues rapidito, que tenemos que salir de la ciudad cuanto antes. Y hablando de tiempo, vámonos que se nos hace tarde. Una cosa, cabrones. No quiero errores. Ustedes me responden. Créemelo, que sabemos cómo hacerle sufrir. Buenos días, hermano. Ya estoy aquí. Buenas, hermano. Ok, patrón. Aquí te haré afuera por si me necesita. Gracias, José. Ahí le das una lavadita al carro, por favor. Ya dijo, patrón. Buenos días, Andrés. Buenas, Treviño. Pásale, hermano. Gracias, gracias. Pásale, Treviño. Pues bien, hermano. Ahora sí dime, ¿para qué me mandaste a llamar? Era solamente para decirte, hermano, que ese cabrón del contador nos ha estado chingando siempre como me lo habías dicho. Yo te lo dije muchas veces, hermano, pero tú nunca me hiciste escaso. El error tuyo es confiar demasiado en la gente. Y eso está muy mal. Pues sí, pero la verdad yo soy como Santo Tomás. Hasta no ver, no creer. Treviño se ha encargado de descubrir todo eso. Te quiero decir que de hoy en adelante, Treviño va a ser nuestro contador. Me parece bien. A lo menos a él. Ya le conocemos un poco las mañas. Gracias, Andrés. Ok, pues muéstrenme toda la documentación que les pedí. Esteban se va a hacer cargo de hacer todo eso. Esteban, por favor, enseñale todo el papeleo. Claro, viejón. Pásale para acá. Gracias. 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 Pan comido para mí. Señorita, ¿cómo que me van a traer el pastel a las seis de la tarde? Acordamos que a las cuatro. Está bien. No importa lo que tengo que pagar, pero yo lo quiero a las cuatro. Está bien, señorita. Aquí los espero mañana. Ay, Laura, estos que me quieren traer el pastel tarde. Con tantos problemas que tengo para esta fiesta. Sí, te entiendo. Mamá, ¿nos puede llevar a Laura a ver una película? No, ya les dije que no. Mañana es tu fiesta. Y tienen que dormir temprano. Ándale, acabo que llegamos temprano. Ay, mi amor. Ustedes, y además, ¿ya terminaron la tarea? Mi maestro nunca lo checa. Y además, yo nunca la hago. Laura, ¿les puedes ayudar con la tarea a los niños, por favor? Tengo muchas cosas que hacer para mañana. Claro que sí, no te preocupes, yo les ayudo. Niños, traigan sus cuadernos, por favor. Escuchen a Laura. Parece que tiene el pesador por dentro. Pues no, que era pan comido, cabrón. Sí, cabrón, pero pues tiene el pesador. Valiendo madre. A ver, quítate la chingada, dejas la tumbo. ¿Tú crees que la vas a tumbar? Llega la policía acá, vamos. Ya, cállense, ya apúrense, no hagan tanto. Venga, intentarlo de nuevo. Ya abrió. ¿Escucharon ese ruido? No. Déjame ver qué es. ¡Unos hombres! ¡Ayúdame, ayúdame! ¡Abran! ¿Qué quieren? Venimos por ustedes. Llévense todo lo que quieran, pero no nos hagan daño, por favor. Y lo que queremos es estar ahí adentro, y no se nos van a escapar. A ver, la policía, a ver, la policía. ¿Qué pasó, mamá? Cálmense, hijos, todo va a estar bien, hijos. ¿Nos van a atrapar? Todo va a estar bien, hijo, no te preocupes. Vete con los niños. Vete con los niños, llévatelos. ¡Llévatelos! ¡Muyo, caro! ¡Sálganos, de Sirapior! ¡No tienen a dónde ir! ¿Y ustedes qué esperan? ¡Vayan atrás! ¡Que no se escapen! ¡Ay, hijo, por tanto, pobre! ¡No! ¡Dios mío! ¡Suéltame! ¿A dónde crees que ibas? ¡Suéltame! ¡Suéltame, desgraciado, que me vas a perder! ¡Ay, suéltame! ¡Suéltame! ¡Vete, déjame! ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¿Qué dice tu marido? Por no haber pagado la cota. ¡Dios mío! ¡Suéltame! ¡Vete al infierno! ¡Cállate! ¡Suéltame, desgraciado! ¡Pinche diablo! Nos mandaron matarla, pero... Es un desperdicio. ¿Nos la podemos llevar para venderla también? Pues yo creo que sí nos dan unos pinza y por ella, ¿no crees? Por lo pronto, hay que disfrutarla. ¡Que me van a hacer desgraciado! Ya me lo terminas, José Ya revisé la maquinaria, patrón Solo le faltan unas piezas, pero ahorita se las pongo Y ahorita las vamos Gracias Ay, hermano, ni pareces el jefe tú, mira ¿Por qué? ¿Porque ayudo a los trabajadores? Pues sí, pareces uno de ellos, mira, ni pareces el jefe Pero tienes que meterte esto en la cabeza, hermano Todos somos iguales Uno nunca sabe cuándo va a estar arriba o cuándo va a estar abajo Hermano, tú tienes mucho Lo has logrado con el sudor de tu frente No creo que un día estés tú abajo Ay, hermano, eso lo dices porque tú sí me quieres Pero mira, ahí viene el tío ¿Cómo están, hijos? Muy bien, tío, aquí trabajando Ay, Norberto, tú ya no debes estar trabajando Tienes que poner a alguien aquí Tú eres el dueño Tú ya no debes estar para estas cosas Al contrario, Valeria, mi hermano tiene mucha razón al estar al frente del negocio De repente llega gente que nosotros ni conocemos Roban sin darnos cuenta Mejor no hablemos de trabajo Vengo a invitarlos para una comida mañana Tengo algo muy importante que decirles Por supuesto, tío, cuente conmigo Bueno, sobrino, los dejo Tengo que ir a comprar algunas cosas que hacen falta Sí, me imagino Bueno, muchachos, gusto saludarlos Nos vemos hasta luego Hasta luego Patrón, ya está todo listo ¿A dónde los llevo? Bueno, ahí te va a decir Valeria dónde vamos a salir Vámonos Oye, hermano Esta vieja no me cae nada bien Yo sé, pinche carnal Pero ni siquiera disimulas Es que está por interés con mi tío Él solo quiere bajar el dinero Tú no debes de decir eso Nuestro tío tiene todo el derecho para que sea feliz Bueno, mientras no quiera casarse con él No me interesa Tú ya no hay que hablar de eso Mejor acuérdate que tenemos que pasar por Treviño Acuérdate que tiene muchos papeles que revisar Tienes mucha razón Vámonos Vámonos ¿Claron antes de lo previsto? Sí, el camino estuvo despejado Patrón Llévatelos a la camioneta Está bien Síganme Rápido Órale, vamos ¿Qué les dije? ¡Apúrense! ¡Vámonos! Esas dos chamaquitas Son las que nos vamos a llevar, ¿verdad? Claro Ya sabes que entre más jovencitas Más dan por ellas Yo me las estreno No te preocupes Pues ya que ustedes se van a llevar a las muchachas Yo me llevo a la niña con Ramón Ah, pinche diablo Ya ni chingas Tú con que respiren Ya la hiciste ¿Para qué te digo que no? Sí, sí ¿Te trajiste las gotas para dormirlas? Claro que sí Ahí las traigo Y con tanta seca que tienen Te aseguro que se las van a tomar todas Ok, pues vámonos ¿Qué esperamos? ¿O acaso quieren que les caiga la migra? ¡Vámonos! ¡Vámonos! Listo, mi lobo ¿Ya te la sabes? Claro que sí Señora, señora Mire Ando buscando esta dirección Soy plomero Lo que pasa es que Tal vez me dieron la dirección mal Y la verdad a mí no me gusta quedar mal con la gente No me podría decir Para encontrar esta calle, por favor Y se lo agradecería mucho Ahí sí me puede ayudar Sí, mire Se va todo derecho Pasa dos luces A mano izquierda Ahí va a encontrar la calle que busca Gracias, señora ¡Sergio! 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 ¿Dónde está mi hijo? ¡Sergio! ¡Se robaron a mi hijo! ¡Por favor, ayúdenme! ¡Mi hijo me lo robaron! ¡Por favor, ayúdenme! ¡Por favor, llámenle a la policía, por favor! ¡Auxilio a mi hijo! ¡Me lo robaron! ¡Por favor, ayúdenme! Chacala ¿Qué quieres, mija? Necesita venir conmigo ¿Qué pasa? Estoy muy ocupada Estas malditas cuentas no me salen Yo sé Pero es que esas viejas no quieren cooperar Vamos a ver qué pasa con esas cabronas A ver si cooperan o no 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 ¡No! ¡No! ¿Cómo la ve? No quiere doblar las manitas Pues ni modo de matarla Es una de las mejorcitas que nos llegó Esto no nos es infelice ¿Cuál es infelicismo? La policía va a dar con nosotras Y lo van a pagar muy caro La policía No seas estúpida Si ellos mismos son los que no las consiguen A ver, tómenla Al principio se hace difícil Pero después les fascina mi medicina ¡No! ¡No! ¡Mira, mocosa estúpida! Si no cooperas, te meto un pinche balazo en la frente Ya ven, cabronas, lo fácil que es colaborar A ver, muchachas Procedan Y si no cooperas, me avisan A ver, tú Sí, tú también ¿Tú también tienes un poste? ¡No! Dígame, patrón Quiero que te encargues de conseguir todas las partes de la maquinaria El negocio ha estado parado mucho tiempo Y eso no puede continuar Ok, patrón Ya le hablé al chino que me consigan las piezas Se las ponemos y nos vamos, patrón Muy bien Y tú, hermano Quiero que por favor, de hoy en adelante Estés al frente de la tienda de ropa Porque yo con todos los negocios Las cosechas y todo lo demás Ya no me doy abasto Muy bien, hermano Cuenta con eso A partir de hoy, yo me haré cargo de la tienda Vamos a trabajar ¡Ey, tú! Veo desgracia en ti ¡Muerte! ¡Muerte! ¡Sangre! ¿De qué hablas? Yo no te conozco Te van a querer quitar todo ¡Todo! Tu esposa Tus dos hijos Cuídate mucho ¿De qué hablas? Explícate ¡Muerte! ¡Muerte! No le hagas caso, Norberto Está delirando ¿No ves cómo huele alcohol? Anda bien pedo, hombre ¡Vámonos! ¡Lárgate de aquí, borracho! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¿Sí, verdad? Sí, vámonos Anda bien pedo, hombre Buenas, Esteban ¿Qué tal, Norberto? ¿Cómo estás? ¿Te acuerdas los papeles que estuvimos checando el otro día? Claro que sí Aquí te los tengo listos ¿Me los puedes traer, por favor? Claro Gracias Mira, Treviño He estado checando esos papeles toda la noche Tratando de sacar cuentas Pero la verdad Nada me cuadra Quiero que por favor Todos los comprobantes de los gastos que se han hecho Ganancias En fin Todos los documentos que tengan Para ver si el debe y el haber coinciden Pero ¿Eso qué es? Lo que debe de haber en cuestión de mercancías Por supuesto dinero Lo que realmente hay Pero bueno Te explico más a detalle Ya cuando tenga todo esto Ahorita Me voy a ir a mi casa E iré revisando todos los papeles Vamos a ver Si tu contador es tan honesto como dices No, pues ahí te encargo, Treviño Se está quedando muy hermoso tu dibujo, mi niño ¿Y qué es eso suspiro, mi niña? Ay, mija Pero ¿para qué te hace tanto daño? Ay, nana Es que yo no sé Cómo sacármelo del corazón No sé cómo olvidarme de este sentimiento Hay sentimientos y sensaciones Que hasta la tumba Se las tiene que llevar una Pues sí, nana Pero ¿por qué el destino es así? ¿Por qué me tiene que pasar a mí esto? Las cosas a veces pasan por algo Pero Dios te lo va a recompensar Pues sí, nana Con tal de que se cure mi madre Yo soy capaz de cualquier cosa El sacrificarte por tu madre Es un acto muy bondadoso de tu parte Lo malo es que tuviste que casarte con el Cachas Para que él pueda pagar ese tratamiento tan caro Pues algún día mi madre estará bien Y realmente no importa el tiempo Que me tenga que quedar con ese malnacido Nana Déjanos solos Mico Vete con la nana Vente mi amor Vamos a la vida Más te vale que vayas cambiando tu pinche actitud Ya me estoy cansando Pero es que yo te dije desde el principio Que no te quiero Por favor entiende Ah, no me quieres Pero bien que te sirvo para pagar todo lo que necesita tu mamá Si no fuera por mí Tu madre estaría tres metros bajo tierra Pero bueno Eso no importa Porque tarde o temprano Me vas a querer ¿Oíste? No se te olvidé No se te olvidé No se te olvidé Tú eres mía De nadie más Me pidieron que revisara los archivos Pero algo no me cuadra bien, Perales Pues aquí no está pasando nada Ya te enseñé los archivos Todo está más tranquilo que nunca Ha habido llamadas Reportes de delitos Pero lo extraño es que No encuentro nada Son los mismos jóvenes Que hacen llamadas de broma Solamente para estar molestando Es cierto Si no vendrían directamente a quejarse aquí A la comandancia Pues a mí se me hace que ya son muchas llamadas y quejas ¿No crees? Pues a mí me avisaron de la capital Que revisara muy bien todo esto Y por algo me subieron de puesto Para que les ayudara en todo Mira, Tony La última vez te enseñé todos los expedientes Si algo estuviera pasando Ya la gente vendría directamente a quejarse aquí Así es No estuvieran haciendo llamaditas Tienes poco tiempo de haber llegado a la ciudad, Tony Así que pronto te irás dando cuenta ¿Cómo funcionan las cosas por aquí? A lo mejor tienen miedo Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Somos el agente Gómez y mi compañera el agente Mendoza Buenas tardes Yo soy Tony ¿Qué los trae por acá? Hemos recibido varios reportes y llamadas a la oficina De gente pidiendo ayuda Y la oficina de asuntos internos nos mandó a investigar No puede ser Aquí no está pasando nada Los mejores testigos es el oficial y el comandante Solo venimos a revisar Si todo está bien como dices Pues no tienen de qué preocuparse Pues pierden su tiempo Porque aquí no van a encontrar nada Eso no lo decide usted Sino nuestro trabajo y el tiempo Es quien lo dirá todo Así es Así que les pedimos Que nos den los reportes y los expedientes del último mes Y cualquier cosa que nos pueda servir Yo se los doy comandante Usted no se apure Está bien Síganme Con su permiso Agentes, agentes Gracias 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 Alberto Dime Gracias Te lo advertimos Alberto Para que entiendas como son las cosas Para empezar Queremos 50 mil Y después 20 mil cada mes ¿Están locos? No les podemos dar tanto No vendemos tanto nosotros Pues ya verán como venden De lo contrario Pagarán con sus vidas Y nada de andar avisándole a la policía Porque no estamos jugando Están locos Vámonos Pues ya lo saben Cooperen Y nos llevaremos muy bien Vámonos ¿Cómo ven, Alberto? Solo esto nos faltaba Pero no les vamos a dar ni madre Están locos los cabrones ¿Qué pasó? ¿Quiénes eran esos hombres? Ahorita te contamos Estos cabrones van a pagar Ya lo verás Seguro que sí Vamos al siguiente negocio Vámonos Ya mi amor, tranquilo Ya verás que encontrarás algo Pues no ha salido nada Hasta ahorita Y la verdad Yo ya me estoy desesperando Con esta situación Quizás esas personas Que te contactaron Te puedan dar trabajo Tú ten fe Sí Eso espero Porque en realidad Si necesitamos el dinero Con estos pocos clientes Que tengo Ya no nos alcanza Para nada Ya veo que de nada Sirve estudiar Si al final de cuentas Todos andamos igual No digas eso Uno tiene que estudiar Para estar más preparado Teniendo armas Es más fácil Encontrar un mejor trabajo Tú ten fe Que pronto encontrarás algo Ay mi amor Eres una gran mujer Gracias por estar a mi lado En las buenas Y en las malas Lo hago Porque te quiero Y te amo Deberías aceptar El trabajo que te da Tu amigo Norberto Te lo ofrece de corazón Y ahorita Él te necesita Lo sé Pero él ya tiene su contador Quiero trabajar con él El día que realmente Me necesite No por caridad Él me ha ayudado mucho Me ha echado la mano Pero bueno Si el tipo este lo está transando Es muy probable Que lo tenga que desocupar Y allí Pues yo podría ocupar su lugar Bueno Tú sabrás Pero bueno Me tengo que ir Tengo que ir a trabajar Nos vemos en la noche Vaya mi amor Estos no llegan Ya me estoy desesperando Además No quiero que dejes el negocio solo No te preocupes Cachas Lorena y la Sureña Controlan todo muy bien Es cierto Esas viejas Son unas cabronas Si ustedes lo dicen Pero dime ¿Hablaste con Pineda? ¿Va a venir? Mira hablé con él Y le platiqué de que se trataba Y parece que le gustó Pero eso de coquetearle Y hacerme su novia Pues era parte del plan Para que aceptara más fácil Eres una cabrona Chacala Soy eso y más Santana Bueno pero no les voy a negar Que el cabrón me encanta Mira Chacala No te involucres tanto en el amor Porque para tomar decisiones correctas Es dominar los sentimientos ¿Eh? ¿Me lo dices tú a mí? ¿Tú que vives con una mujer que ni te quiere? Y además te odia Ya ya mira Eso es diferente Esa mujer tarde o temprano Va a terminar amándome, queriéndome Si es que no la mato antes Pero mejor cambiemos el tema Bueno Me imagino que ahora que regresaste a la ciudad La vas a tener más controlada Y dime ¿Qué pasó con el hombre este que ella quería? No me he tomado el tiempo de averiguarlo Pero supe que se casó Un problema menos para mí No se preocupe patrón En cuanto aparezca ese tipo Yo me encargo de él Gracias Norberto Dime Andrés Yo pienso que es mejor ir a dar parte a la policía ¿Tú crees que es necesario? A lo mejor estos cabrones ya no iban a volver Es lo mejor Esas cosas no se pueden dejar pasar Yo pienso lo mismo Pues entonces Mañana vamos a dar parte a la policía Por lo pronto Hay que ir a descansar Esteban, te quedas a cargo del negocio Cuidado Cuidado Bueno Hasta luego Otra vez tú borracho ¡Lárgate de aquí! ¡Apestas! Me regalan Una monedita por favor No le des nada hermano ¡Apesta! Una monedita por favor Ya Póngase a trabajar no se aflojo Si me regalan Una monedita Les digo un secreto Que les va a pasar algo a los dos Tú Cuídate Cuídate mucho Porque miré Que te van a pegar muy feo ¿Quién me va a pegar? ¿Tú cómo sabes eso? ¡Lárgate de aquí! Este borracho no va a estar hablando fueras tarugadas ¡Vámonos! ¡Levántate amigo! ¡Vete! Ya no hagas más problemas ¡Vamos! Oiga ¿A poco es cierto lo que dicen? Porque a mí me dijo que me iba a pasar una desgracia Aunque tú no lo creas Esa persona Tiene un don muy especial Y adivina el futuro Bueno, muchas veces yo lo he visto pasar por mis tierras Así es, en efecto Camino mucho por todos estos lugares Pues ojalá y no sea cierto Porque la verdad ya me está dando miedo Me habla de muchas muertes y sangre Pero le agradezco su información Con permiso Realmente, ponle atención No lo dejes nada más así Ponle atención a lo que te dijo ¿Qué pasó, Gitano? ¿Qué pasó, Gitano? ¿Qué tanto le decías a aquel hombre? La verdad De lo que vi ¿Una verdad que no será producto de tu borrachera? No Esta vez lo vi bien clarito Ese hombre va a sufrir varias desgracias Y si sabes que va a sufrir tanta desgracia ¿Por qué no se lo dices? No me escuchan Creen que estoy loco Pero no lo estoy Aparte, no sé dónde encontrarlo No te preocupes Yo te ayudo a encontrarlo Vámonos Juntos lo buscamos ¿Qué tal, Cachas? Bienvenido ¿Qué tal, Cachas? ¿Qué onda, señor? Patrón ¿Quiere que nos quedemos aquí? ¿O vigilamos la puerta? No, es mejor que cuide la puerta Porque esto más que visita parece un ajuste de cuentas Miro los ojos bien armados Tranquilos Quédense aquí Vamos a ver qué es lo que propones Mira, Pineda Sabemos que tienes varios negocios Y que te dejan mucho dinero Pero a este, al que te estoy invitando Te va a dejar mucho dinero más Explícate Mira, queremos que te unas con nosotros Porque si sabes a qué nos dedicamos, ¿verdad? Algo me comentó la chacala Mira, esto es muy sencillo Yo cruzo gente Y de ahí me quedo con las mejorcitas Y este cabrón secuestra niños La chacala vende viejas Todos somos unas fichitas Pero todos muy felices Y con dinero Y todavía vamos a misa los domingos Esta es una red muy bien organizada Cada uno de nosotros tiene una obligación Y cumple con su trabajo Mira, mi vida Lo que quiere decir Alcachas Es que te unas a nosotros Para poder traficar mujeres Bueno, y para que nos ayudes también El negocio está muy bueno cada día Y se necesitan muchas manos Pero manos de confianza Mi patrón, es un hombre de mucha confianza Y sobre todo, con buenos contactos Y mucho poder ¿Ah, sí? Mira, mi amigo Mi patrón no necesita más gente Él tiene mucho dinero Te llevarían muy buenas ganancias Y con la gente que conoces Que sabemos que es de mucho dinero Podemos traficar mejor los niños Y poner mujeres en tus negocios ¿Qué te parece? Anímate, cabrón Yo sé que te conviene Aparte, el objetivo de esto Es que tengamos la ciudad bien controlada Porque después de esto Queremos entrarle al negocio del narcotráfico Pero para eso Necesitamos mucho dinero Y queremos obtenerlo lo más pronto posible Mire patrón Se me hace que esto lo quieren chingar ¿Qué no te enseñaron que secretearse? Delante de la gente es de mala educación, cabrón Usted cae ese pendejo Uy Mario, te dijeron pendejo ¿Pendejo? ¡Ey! 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 ¡Tranquilo! Ustedes no tienen paciencia Yo menos Creo que con esta gente No vamos a poder trabajar Miren la forma que se están comportando Es cierto, más que un apoyo Serán un estorbo ¿Y qué pasa si me opongo? Está en todo su derecho patrón Estos hijos de la chingada Quieren verle la cara Ahora sí, pendejo Ya me colmaste la paciencia A ver, diablo, lobo Saquen a este cabrón y le dan un balazo allá afuera No te pases de lanza, cachas El que se pasó de lanza Fue tu gato Y si no aceptas Lo vas a acompañar muy pronto Oiga, ¿y estos son los de septiembre? Sí, son todos estos dos Ya vamos a terminar Tráigame los de octubre, por favor Sí, cómo no sé Pues todo está bien Pero hay algo que no me cuadra Algo tenemos que encontrar Los reportes están limpios Pero por algo nos mandaron Sí, así es Además, el comandante ese como que no me da buena espina A mí tampoco Entonces, díganos qué fue lo que sucedió Unos tipos Entraron al negocio de mi hermano Y de milagro, no, no les hicieron nada ¿Y qué les hicieron? ¿Los golpearon? ¿Los asaltaron? Díganos No, la verdad no Pero nos amenazaron que tenemos que darles una cuota ¿Y habían visto esas personas antes? Pues la verdad no Yo pienso que solamente iban de paso Mi hermano no quería levantar la denuncia Pero yo quiero que sea de justicia No se preocupen Voy a abrir un expediente para comenzar la investigación No le quedó de otra pineda Obvio, ¿no? Pero en el fondo le conviene Sí, pero a ustedes también les conviene andar con mi patrón Pero no importa Por algo me pidieron andar aquí con ustedes Y vamos a empezar a trabajar juntos Le cale a quien le cale Claro, cuando el patrón suba más y más A nadie le convendrá estar en su contra Y ustedes se eligieron muy bien Sí, es bueno aprovechar de esta situación Pineda entre más crezca Más enemigos se le van a poner encima Y pues es muy bueno tener mucha gente a nuestro lado Es cierto, vas a tener que aguantarte Así es, pero no sé cómo le voy a hacer, Mario Ahora que nos toca y convivir con él ¿Por qué lo dices? Porque vas a tener a tu rival muy cerca de ti Sí, ni creas que no nos hemos dado cuenta Que te gusta mucho la chacala Los celos te van a matar, Mario Y ni te hagas güey Porque sabes que es verdad No digan estupideces Ey, 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 aguanta Yo tengo un negocio muy bien ubicado Y parece que allí va a haber buena lana Pues qué esperamos, hay que caerle Pues hay que llegar No habrá ni un solo negocio Que no nos pague piso, muchachos Está bien, ustedes entran Y yo me quedo arriba de la troca vigilando Vámonos ¡Puede la pila de derecha! Y pues spawnas esta duro Buenas, buenas Que estas haciendo, amigo ¿Qué se los ofrece? Tranquilo, solo andamos checando el negocio. Pues lo siento, pero por hoy está cerrado. ¿Tú eres el dueño? No, yo no soy el dueño. Ok, pues mira, le vas a decir a tu patrón que aquí las cosas funcionan de una manera y que tiene que seguir las reglas. ¿A qué se refieren? A que si quieren seguir su negocio, tendrán que pagar cuota mensualmente. ¿Qué se les ofrece? Raviro, ¿qué hace usted aquí? Visitando lo que será mi próximo negocio. ¿Por qué? ¿Y tú cómo me conoces? Aquí en esta ciudad todo el mundo lo conoce. Pues yo a ustedes no los conozco. Y no sé por qué están aquí en mi negocio. No, pues nada. Solo estábamos mirando qué tal está. No sean collones, díganos lo que me estaban diciendo. ¿Cuál? Si nosotros no dijimos nada. No hombre, si nomás estábamos jugando. ¿Creen que no los escuché, hijos de la chingada? Oiga, como que está exagerando un poco, ¿no cree? A mí no me van a intimidar, cabrones. Pues yo creo que es mejor que se alarguen. ¡Lárguense! Y no los quiero volver a ver por aquí. Nos volveremos a ver. Mucho cuidado, Piojo. Que vuelve por aquí. Me avisas, mi patrón. Sí, señor. El negocio es mío. Está bien. Entonces, esto es todo. Bueno, señores. Su declaración ya fue tomada. Y si les pedimos los nombres y la dirección, es para servirles mejor protección y ayuda. Muchas gracias, comandante. Se lo agradecemos mucho. Y espero que las personas que trataron de extorsionarnos no tomen represalia contra nosotros. ¿Qué pasó, señor? Esto queda estrictamente privado para nosotros. Ustedes pierdan cuidado. Es cierto. La autoridad se hizo para defenderlos. No hay de qué preocuparse. Bueno, pues si es así, entonces nosotros nos retiramos. Con permiso. Que vaya bien. Y muchas gracias. Gracias. Para servirles. Para servirles. A que no sabes quién vino a poner la denuncia. Ya te contaré después. Ay, mi amor. Estoy tan contenta. Créeme que soy el hombre más feliz sobre la tierra, mi amor. Lo único que me preocupa son tus sobrinos. Y sobre todo Andrés. No te preocupes. Tendrán que aceptarte. Desde que murieron sus padres, ya ha sido como un padre para ellos. Siempre me han visto así. Y es lo más que sientan celos. Bueno, espero que así sea. Y sobre todo ahora que les vamos a dar la noticia. Y hablando de eso, ¿qué vas a hacer para comer, amor? Ah, esta es una sorpresita. Sí, te amo, amor. Íbate. ¿Qué chingados pasó? Lo que pasa es que tus muchachos no son tan listos. Perdona que te lo diga. Pero más que chingones, parece una bola de pendejos. Que nos equivocamos y nos encontramos al Ramiro y nos metimos a uno de sus negocios. ¿Cómo son de idiotas? Si saben bien que a los negocios de ese tipo no pueden andar pidiendo cotas. Ese viejo, se cree la gran cosa del cabrón. Pero no sabíamos qué era de él. Nos dimos cuenta hasta que llegamos ahí y ahí lo miramos. Cuando menos pensamos, ya nos tenían encañonados. Patrón, a la otra. Yo voy con ellos, para que ya no cometan más errores estos cabrones. Ese viejo no se va a quedar así. De seguro va a querer buscar. ¿Qué más traemos? No debemos de meternos en broncas con él. Esperemos que no sea demasiado tarde y tengamos a ese cabrón tras nosotros. Es lo que menos necesitamos. Y para la próxima vez, hagan bien las cosas. Son unos idiotas. No sé a quién, pero se les salió decir el nombre de uno de ustedes cuando pidieron cota al mentado Norberto, a ese que le llaman el Tamaulipas. Sí, Perales ya nos dijo. Así es de que vamos a tener que darle una calentadita a ese cabrón. Pues a mí nomás deme luz verde y yo mismo le parto a su madre. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer ahora? Continuar con nuestros planes. Necesitamos tener el control de todo. Necesitamos más dinero, pero necesitamos tenerlo sin meternos en problemas. Y menos con el Ramiro. Ese hombre es de armas tomar. Prefiero tener de enemigo al mismo diablo antes que a él. No seas collón, Santana. No pasa nada. A ese cabrón también un día lo tenemos que doblegar. Solo hay que esperar el momento. Sí, pero también hay que fijarnos muy bien. No andar ahí por todos lados regándola. Porque esto es muy peligroso para todos. Tendremos que quitarlos del camino. Entre menos piedras nos estorben, más libre podemos caminar. Bien dicho. Bueno, pues iré a llevarle las viejas a la chacala. Ah, otra cosa. No falten hoy en la tarde. Tenemos que ver al contador. Listo, mamá. Ya terminamos de comer. Ok. Vayan a lavarse los dientes. ¿Podemos jugar un ratito con la consola? Claro que sí, mi amor. ¿Mi papá venir para jugar con él? No, mi amor. Tu papi tiene mucho trabajo. Será para después. No te preocupes. Yo los recojo. Déjate ayudo, Laura. ¿Qué tienes? Te noto triste. ¿Qué te preocupa? Mi esposo me llamó. Me dijo que tuvo un problema. Los amenazaron, Laura. Y estoy preocupada. No te preocupes. Él pronto arreglará todo. Tiene mucha gente que lo quiere. Además, él ha ayudado a bastante gente. Dios lo ayuda a él. Búscate mientras yo vigila. Ok. Aquí está. ¿Qué? ¿Qué están haciendo aquí? Mira, Chocala. Aquí trajimos estas muñequitas. Y no me digas que no te gustan. Se ven muy bien. Creo que sí podemos sacar dinero por ellas. Claro. Y aparte de lo que le gusta a los clientes, este tipo de mujeres tampoco no, mira. Pechogonas, grandes, altas, como le gustan. Pues está muy buena la mercancía. Me quedo con estas dos. Al huerco. Llévenselo a Ramón. Hay que se cargue de él. Tranquilas, mis niñas. Todo va a estar muy bien. Ustedes flojitas y cooperando. A ver, diablo. Llévatelas al cuarto que las preparen. Claro que sí. Yo me encargo. Ahorita me las llevo y les enseño cómo deben de tratar a los clientes. Pues dinero es dinero. ¿Qué? ¿Qué? No me lo verás en la noche. ¿Por qué? Mi reina, yo contigo le entro a lo que sea. Ni te hagas. Que también tienes tus cosas chuecas, mi chiquito. No me vengas a decir que antes de mí eras un santito. No te lo vengas a creer. Uy. A ver, vengan para acá. Por acá, chiquita. Por allá. Ey, ¿a poco no están buenotas? Pues así que hasta... ¡Ay, qué sabrosona! Sí, está. Gracias. Gracias, ¿por qué si ese es tu trabajo? Nunca te doy gusto a ti. ¿Qué onda? Ya nomás las voy a arreglar para ponerlas a chambear. Bueno, pues arreglalas. Y cuando las arregles, me las prestes. Quiero darles una estrenadita. Pues sí, porque eso vinieron, ¿no? ¿Hacer dinero? Claro. Ya quedamos, diablito. Ahí, Lorenita. No está nada mal. Ahorita te vas a relajar más. Tranquila, tranquila. A ver, que ahorita sí te vas a poner muy a gusto con todos los clientes. ¿Verdad que ya te estás relajando? Ahora sí, ya está lista. Media hora. Que lockdown. No. 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 No, no. Da. No, no, no. Música Mira Tony, si te sacamos de la oficina es porque queremos hablar en privado contigo y que nadie se entere. Eso que me acaban de decir va en contra de todos los protocolos. Estamos violando la ley. No, no estamos violando ninguna ley. Simplemente no confiamos en Perales y su compañía. Yo tampoco confío mucho en él, pero no tengo pruebas de nada. Si te contamos todo esto es porque consideramos que tú eres diferente. Y te pedimos que no te intrometas. Déjanos investigar y apóyanos. Vamos a ver si esta ciudad realmente es tan tranquila como dicen. O alguien está recibiendo dinero a cambio de su silencio. Ustedes hagan su trabajo. A ver si descubrimos si esas llamadas anónimas son reales o son mentiras. Muy bien. ¿Entonces podemos contar contigo? Claro que sí, pero si nos equivocamos vamos a tener problemas. Quiero que sepan eso. Pero si no nos equivocamos tal vez estemos ayudando a quien lo necesite. Muchas gracias comandante. Sabía que podíamos contar con usted. Esto es lo que vamos a hacer. Muchas gracias Esteban por la invitación y por la comida. Estuvo muy rica. Lo mismo digo yo don Esteban. Muchas gracias. Por nada Ramiro. Tú sabes que eres un gran amigo. Y tú Treviño, eres como de la familia. Era muy importante que en este día estuvieras con nosotros. Perdón. ¿Sí mi amor? Qué bueno. ¿Está bien? Ok. Más tarde nos vemos. Te mando muchos besos. Perdón. Era mi esposa. Ya ven que no me pudo acompañar, pero la verdad mi hijo estaba un poco enfermo. Pero me dice que ya se le bajó la temperatura. Así son los niños hijo. No te preocupes. Ay, pues qué bueno que ya están mejor. Pero bueno, ahora pasemos al brindis. Vamos a brindar. ¿Y por qué vamos a brindar? Digo, si se puede saber. Bueno, sobrinos. Quería invitarlos para informarles que Valeria y yo ya hacemos marido y mujer a mi amor. ¿Qué? ¿Cómo que ya se casaron? Sí Andrés, todo fue de pronto. Pues muchas felicidades tío. Pero ¿por qué no nos habías dicho nada? Tranquilo. Solo nos casamos por exhibir. En unos días nos casaremos por la iglesia, ¿verdad mi amor? Sí, claro que sí mi amor. ¿Pero es que? Es que nada. El tío debe de ser feliz. Gracias Norberto. Tú siempre tan compresivo conmigo. Perdón tío. Tú has sido como un padre para nosotros. Aunque no esté muy de acuerdo, yo lo único que yo quiero es tu felicidad. Gracias por decir eso. Yo solo quiero ser feliz a tu tío. Pues muchas felicidades por eso señor. Enhorabuena. Me da gusto verlo tan feliz. Pues bueno, salud. A mí me da mucho gusto. Salud tío. Sí mi amor, salud. 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 Venimos a buscar a tu patrón. ¿Será posible hablar con él? Claro, por supuesto. Me la estoy pasando muy bien, pero me tengo que retirar. Me van a disculpar, pero tengo una cita de un negocio muy importante para mí. Claro Treviño. Trabajo es trabajo. Suerte. Con su permiso. Patrón, disculpe que lo interrumpa. Vienen los agentes. Perdón por venirse a avisar, señores. Pero tenemos algo muy urgente que hablar con ustedes. ¿Quién es usted? Somos el agente Gómez, el agente Mendoza y el comandante Tony. Oiga. ¿Usted es Norberto? Sí, yo soy Norberto. ¿También conmigo quieren hablar? Pues si ustedes dieran para qué soy bueno. Sí, qué bueno que está aquí. También tenemos que platicar con él, ¿verdad? Así es. Así es. Mi amigo Treviño. Mira, te contactamos a ti porque sabemos que eres muy bueno en este trabajo. Gracias, pero no sé de dónde tomaron esa información. Hasta ahorita no tengo tanta experiencia. Mira, creo que con la que tienes es suficiente. Y dada tu situación económica, creo que sí te conviene hacer negocio con nosotros. A ver, díganme entonces, ¿en qué quieren que les ayude? ¿Qué no? Mira, te lo voy a explicar brevemente. Nosotros tenemos varios negocios, pero el gobierno quiere que uno le esté declarando gastos y pérdidas, etcétera, etcétera. Aunque nos vienen quitando muchos impuestos y nosotros somos los que trabajamos, pero ellos se llevan su buena tajada. Digo, eso tú lo debes de saber de sobra. Por algo eres un contador. Claro, ese es el trabajo de cualquier contador, el encargarse de todo esto. Sí, lo que queremos es que nos ayudes a meter todos los gastos necesarios. A ver, creo que tenemos que ser más claros con él. Lo que queremos es que nadie sepa de nuestro dinero. Queremos que nos ayudes. Tú sabes, luego llega Hacienda y nos jode. O sea que andan en cosas chuecas. Todo el mundo anda en cosas chuecas, pero aquí los principales ratas están en el gobierno. Así que míralo por el lado amable. Aquí no ganan ellos, aquí ganamos nosotros. Yo también me quiero comprar mi casita blanca. Mira, se lo pondré bien sencillo. Tú vas a ganar mucho dinero. ¿Qué digo mucho? Muchísimo. Porque a lo que te investigamos sí lo necesitas. Claro que lo necesito, pero no quiero problemas. Yo siempre he trabajado derecho, señores. Si eres discreto en tu trabajo, te aseguro que te va a ir muy bien. Y si haces bien tu trabajo, no tendrás ningún problema. Solo dinos qué tenemos que hacer. No importa si pagamos impuestos, nomás que no nos rastrían. Mira, simplemente lo que queremos es que nos ayudes. Que lo escondas muy bien, porque tenemos demasiado dinero para declarar dónde sale. Queremos que todo esté en regla. No queremos que sepa cuánta feria tenemos. Mira, mejor ya enseñale el dinero para que se convenza de una vez. Diablo, dale el dinero. Bueno, podríamos abrir cuentas fantasmas, inventar facturas falsas de gastos elevados y así reduciríamos gastos. Y por supuesto que no tendría ningún problema al tener su dinero en regla ante la ley. Yo me encargo que todo esto salga bien, se los aseguro. Sabía que podía confiar en ti, mi treviño. Mañana pasa por los documentos a mi casa. Ok, está a sus órdenes. Y recuerden, si alguien quiere extorsionarlos, no duden en comunicarse con nosotros, que estamos para servirles. Muchas gracias, señores. Bueno, señoras, esperamos contar con su apoyo. Tendrá todo nuestro apoyo. Bueno, con su permiso, que pasen buenas tardes. Gracias. Muchas gracias. Con permiso y buen provecho. Gracias. Bueno, ¿y ustedes por qué no me han dicho de esas extorsiones? No solo tú tienes secretos, tío. La verdad, tío, si no le habíamos dicho nada, era para no preocuparlo. Tranquilo, Esteban. Esa gente no la tiene fácil. Ya el piojo los está buscando por debajo de las piedras. Yo les daré su cuota a esos cabrones. De todas maneras, tienen que cuidarse. Norberto, es demasiado confiado. También eres bien confiado, tío. Yo te dije que esa vieja solo quiere tu dinero. Pero bueno, ya veremos después. Mucho cuidado, ¿cómo me hablas, Andrés? Sabes que soy como tu padre. Ya, señores, tranquilos. Lo que debemos de hacer es buscar a esos cabrones y darles su merecido. No, no se preocupen. Todo va a estar bien. No creo que puedan hacer algo. Ya escuché eso a los agentes. Lo que debemos de hacer es buscar a esos cabrones para ayudar a la policía a encontrarlos y desenmascararlos. Bueno, tío, nosotros nos retiramos. Con permiso, Ramiro. Ahí nos despide de Valeria. ¿Estás pensando lo mismo que yo? Claro, Ramiro. Tenemos que ir a buscar a esos infelices. No saben con qué se están metiendo. Vale más que consigas todo el dinero. Porque no le doy más días de vida a tu hijo. Haz lo que te digo o lo mato. Pinche vieja. ¿Qué te dijo? Lo mismo de siempre. Que no tiene dinero y que va a hacer lo posible por conseguirlo. Pero para la próxima vez que le llame y no lo tiene, el pinche escuincle se muere. No te preocupes, el dinero nos lo va a dar. Y el huércule podemos vender en otro lado. Así van a tener cada dinero por dos lados. Ah, pinche lobo. No cabe duda que en todo estás, cabrón. Claro. ¿Saben qué? Vamos a echar una partida de cartas. Porque estoy hasta la mala de estar jugando a este escuincle. Y más con la cara de sufrimiento que tiene. Pero sí traes dinero. Aquí traigo con qué quererte. A ver, pásame esa baraja que está ahí. Quiero con mi mamá. Quiero con mi papá. Cállate, mocoso. O te tapo la boca. Quiero con mi mamá. Quiero con mi papá. En la casa. Cállate, chamaco. O te mete un pulomazo. Ay, chacala. Cada día me gustas más. Sí, Mario. Pero, por favor, ya te dije que esta es la última vez. No. Eso tienes tiempo diciéndolo. No niegues que también te gusto. Sí, sí me gustas, Mario. Pero ya, ya, por favor. Es que mira, lo que pasa, me estoy encariñando mucho con Pineda. Y no quiero broncas. Por favor. Mira, Pineda es igual que yo. O peor. Y si no eres mía, no vas a ser de nadie más. Mira, él será de lo peor. Pero tiene mil veces más dinero que tú. Y mil veces es mucho mejor para mí. Tú sabes. Siempre vas a ser mía. Eso creía yo. Pero ya ves que no. Por favor, Mario. Gracias por traerme, Norberto. Mi auto de plano ya no quiso prender. De nada, amigo Treviño. Para eso somos los amigos. Pero, oye, ¿siempre le vas a entrar al negocio? Claro que sí. Pero también quiero agarrar a estos clientes. Ya sabes, sería un dinerito extra. Bueno, entonces nos vemos más tarde en mi negocio para ponernos de acuerdo. Ahí si necesitas dar una vuelta, ahí me avisas. Yo te llevo. ¿Elisa? ¿Norberto, eres tú? Sí. ¿Qué haces aquí? Traje a mi amigo. Pero, ¿vives aquí? Porque desde que te casaste, no sabía nada de ti. Ay, Norberto. Hay tantas cosas que te tengo que explicar. Mira. Ahí está el vato al que le cobramos piso. No me digas que Norberto tiene dinero. Sí, hace años era un miserable muerto de hambre. Ese vato tiene negocios y tiene mucho dinero. Según a lo que investigamos los muchachos y yo. Tiendas, ranchos y cuentas bancarias. Así es, patrón. El tipo tiene tanto dinero que hasta nos podemos retirar. Parece que lo conozco. Le apodan el Tamaulipas. No. 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 Buenas, buenas, buenas. Bueno, muchachos, yo los dejo. Ustedes los también ya nos íbamos. Con permiso. Me da la impresión como que lo conoces. Claro que lo conoce, pero... Pero, Santana, ve por los papeles que están en el comedor y me los traes. Sí, padre. Sí, algo así, pero todo bien entre nosotros. ¿Qué pasó? ¿Todo bien? Claro, con el dinero que me distes voy a hacer mejor que nunca las cosas. No puedo desaprovechar esta oportunidad. Aquí tienes. Bueno, señores, pues yo me retiro. Voy a ver si viene mi amigo por mí. No te preocupes, yo te llevo. Vamos. Ok. Ay, no, nana, yo no sé este hombre de dónde salió. Tranquila, amiga. Mamá, ¿qué pasa? Ven, mi amor, te voy a dar un... ¿Qué hijos de la chingada hablabas con él? Yo no sé, callas, yo no sé qué hace aquí. Ah, no sabía. ¿Eh? ¿Por qué me pegas? Ah, no sabes por qué. ¿Eh? ¿Contenta porque viste al amor de tu vida? ¿Eh, maldita zorra? ¿Qué crees? Que no sé qué fue el amor de tu vida. ¿Eh? Bien claro te lo he dicho, que no salgas de la casa. ¿Oíste? Mi maldito desgraciado. Nunca me habías golpeado, pero... Pero siempre hay una primera vez. Y eso, de que veas a ese cabrón, eso sí no lo voy a permitir. Porque, ¿sabes? Si no fuera por mí, tu pinche madre estaría muerta. ¿Eh? No. Tú no vas a querer a nadie. ¡Oíste! ¡Cuéntame! Bueno. ¡Ey, Mario! ¿Qué pasó? ¿Qué onda? ¿Apasó date? ¡Ey, tranquilo! Estoy pasando a recoger la recompensa del mocoso. Yadira ya recogió el dinero. Muy bien, muy bien. Porque nosotros en un rato más nos deshacemos del chamaco. Ya tenemos el comprador listo. Está bien, pues hay que vernos, ¿no? Ándale pues, Mario. Pero no te tardes. Nos vemos donde siempre, ya sabes. Sale, ahí te veo. Sí, bueno. Piojo. Ok. No lo pierdas de vista. Sí, ya conozco el lugar. Ok. Voy para allá. El piojo ya localizó un cabrón de esos, sobrino. Va a tener que acompañarnos. No sé si sea buena idea, don Esteban. A Norberto no le gustan los problemas. Bueno, a él no le gustan los problemas. Pero ya sabes, de esto, ni una palabra a nadie. No te preocupes, tío. Será como tú dices. ¿Qué pasó, muchachos? Ya llegó, ¿por quién lloraban? Ya era tiempo. Sí, yo no tuve ningún problema. Para que vean que yo sí soy cabrona. Bien dicen que las mujeres tenemos ventaja. La doña pagó toda la feria por el chamaco. Aquí la traigo toda, mira. Qué lástima que ya no lo va a ver. Y qué bueno, porque a mí no me gusta cuidar chamacos. En vista de que ya tienen el dinero, pues ahí quieren traer al chamaco. Claro que sí, mi amor. En un ratito llego para allá. Vete preparando el jacuzzi. Y ponte la batita que más me gusta. Esa que... Tras tu siente. Sale, mi amor. Nomás haga un mandadito y ahí te caigo. ¡Chingada madre, cayeron! ¡Espera, los hombres de las chingadas! ¡Suelta el arma! ¡No te muevas! ¡No te muevas! Ya valiste el madre, güey. Hasta tus compañeros te dieron la espalda. Esta bola de perros son unos cobardes. Hasta tus compañeros lo abandonaron. Espera, aquí va la comandancia. ¡Súbalo, súbalo! ¡Hálas! ¡No te muevas! ¡No te muevas! ¡Dame la espalda! ¡Suscríbete al canal! Cansado de la pobreza, un día crucé el río Bravo y trabajando muy duro porque yo nunca me raco. La suerte a mí me cambió, Sergio Gutiérrez es mi nombre. El gallo de Tamaulipas, como todos me conocen, por defender mi familia y nueve es la que respondí. A todos los envidiosos que quisieron igualarme, sé que les va a dar tabaco, no pudieron alcanzarme. Porque el destino distingue, siempre lo dijo mi madre. Tengo mi propio negocio, que es compra y venta de carros. En mi carguesa aquí en Houston, me la paso trabajando, me gusta ayudar la gente, desde niño lo he mostrado. Aún tengo muchos carros, amo mi Cheyenne Blanca. Agarraron al diablo y usted bien nos dijo que no quería problemas con Ramiro Sierra. Me vale madre, hijos de la chingada. Ese pinche contador no sabe en la bronca que se metió. Pues sí, pero eran más que nosotros, no podíamos agarrar los abalazos ahí mismo. Los hubieran matado, pero bueno, qué bueno que se pelaron ustedes. Esa gente solo nos traía problemas. Y con el contador vivo, si habla, ya valimos madre. Hay que matarlos. Y tan tan, el corrido se acabó. De ahora en adelante, no hay que permitir que se metan en nuestro camino. Y más porque ya no se identificaron. Claro, todo estaba tan tranquilo hasta que fueron a pedirle cuota a ese pendejo de Ramiro Sierra. A ese viejo que andaba ahí yo lo conozco y sé dónde vive. Se llama Esteban y podemos sacarle dinero. Pero ya viste que no es tan sencillo. Pero si le damos a la madre, es obvio que no lo entrega. Pues hay que darle una visitadita. Pues si sacas dinero o no, eso es algo que a nosotros no nos importa. Lo que no queremos es que él tenga el control. Claro que le sacaré provecho a esto. Lo quiero muerto. Una de dos. O paramos esto o los paramos a ellos. Claro que los vamos a parar. Tenía pensado matarlos. Pero con todo esto que pasó, no quiero que se arme un desmadre. Los quiero muertos a todos. ¿Escucharon? A todos. Claro. Porque ya sabemos que no están solos. Ah, una cosa. Quiero que le llamen a Perales. Quiero al diablo en libertad ahorita mismo. Por supuesto, yo me encargo de eso. Terminale. Mal le vale que responda a este desgraciado. Digo, para evitar problemas. Maldito perro traidor. Espérate, espérate. A ver, explícame. ¿Qué es lo que está pasando? Nada. Solo le diré que el que ría al último ríe mejor. No le haga caso, comandante. Solo le pido que lo encierre por muchos años. No te preocupes. Yo personalmente le voy a dar seguimiento a este caso. Con permiso. Rompio. Ya se fueron. Mira, diablo. Ya deja de estar cometiendo errores. Porque nos vamos a hundir. Sí, saliendo de aquí tendré más cuidado. Sí. Pero les costará más esta vez. Siempre les hemos pagado bien por su ayuda. Y vete, diablo. Porque si llegan mis compañeros, ya no te puedo dejar ir. Está bien. ¿Tuviste entre tus manos a ese delincuente y lo dejaste ir? Es que creo que no existían suficientes elementos como para detenerlo. ¿No existían suficientes elementos? Lo detuvieron con el dinero del rescate en el lugar del crimen. ¿No te parece suficiente eso? Espérate. Yo ya no quiero problemas con asuntos internos. Y mucho menos con los fiscales. Pues vas a tener los problemas con nosotros. Estos dos están involucrados. Arréstenlos. Y espero que les hayan pagado muy bien. Porque van a pasar el resto de sus vidas en la cárcel. No puede ser. Ya valió madre. ¡Laura! 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 Sí, ya los agentes ya me dijeron que ese cabrón se escapó. Pero no te preocupes. No pasa nada. Ya debes de estar muy lejos en este momento. Sí, claro. No le diré nada a mis sobrinos para no preocuparnos. Te marco después. ¿Quiénes son ustedes, cabrones? Salgan de mi casa o no respondo. Uy, qué modales. Bien dicen que los ricos son los peores. ¡Vámonos! 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 No me maten, por favor. No, no. Ahora con la muerte de mi marido yo tengo mucho dinero. Seré la heredera. ¡No! No ocupamos tu dinero y menos de piugas como tú. El dinero. ¡El dinero! Tengo mucho dinero. Tengo mucho dinero. Ay, chaman, cómo pesan estas cosas. Ah, cómo das lata, hombre. Para eso te doy para tu vino. Hablando de vino, ¿quieres un trago? Gracias. No, ya vámonos. Pues yo sí. No, ya vámonos. Vámonos, pues. José. Dígame, patrón. Encárgate de que compongan acerca. Ahora con la lluvia se vino abajo. No quiero que se escape el ganado. Ok, patrón. Yo me encargo de que se cumpla tus órdenes. Gracias. Mira, parece que alguien viene allá. ¿Quién puede ser? Pues hay que esperarlos. ¿Qué hacen en mi propiedad? ¿Qué es lo que quieren? Mira, Norberto. Bueno, te dejé vivir una vez porque no te consideraba un problema. Pero de que te metas con mi esposa, eso no te lo voy a permitir. Y menos que te metas en mis asuntos. Tú y tu pinche familia. ¿De qué hablas, cabrón? Con que eso también le tiene odio por la mujer. Pues eso parece. Patrón, esto no me huele bien. Pues hay que bañarse. Y más seguido, amigo. Yo pensé que ya te habías desaparecido. Pero ya veo que no. Pero no voy a permitir que me quites a mi mujer, cabrón. Tú sabes que ella es el amor de mi vida. Y ella me quiere a mí también. Lo que pasa es que tomamos diferentes caminos. Mira, salió bravo el amigo. ¡Ey! Bajen sus armas. Déjense de pendejadas. Tranquilos, muchachos. Este cabrón me encargo yo. No necesito armas. Con mis manos le voy a partir su madre. Patrón, no se preocupe. Yo le ayudo. No. Permíteme, déjamelo yo solo. ¿Usted? ¡Pemero, patrón! ¡Delen su madre! ¡Delen, patrón! ¡Depede! ¡Delen, dele! ¡Delen, patrón! ¡Delen, dele, dele! ¡Delen, patrón! ¡Pártelen su madre al cabrón! ¡Delen, dele, patrón! ¡Pártesela! ¡Sobres, sobres! ¡Rómpesela! ¡Pártesela, güey! ¡Ya no pierdas el tiempo con ese cabrón! ¡Debería de matarte, perro! Pero no. Vas a sufrir más cuando veas la sorpresa que te espera en tu casa. ¿Eh? Y esto. Espero que aprendas la delicia. ¡Y no te vuelvas a cruzar en mi camino! ¡Vámonos! ¡Ya no te vuelvas a cruzar en mi camino! ¡Ah! ¡Gracias! Vemos al otro Él está vivo Deja todo Vamos a mi choza Vivo aquí cerca Vamos a ayudarnos Ayúdame a matarlo Quítale la camisa Vamos a ver si no tiene algún balazo O tiene alguna herida de gravedad Hay que ver No, la verdad yo no veo ningún balazo Solo una buena golpiza le dieron Pero buena de verdad, eh ¿Me mandas a llamar? Mi amor ¡Eres una maleta infeliz, zorra! Mi amor, espera No te vayas, mi amor ¡Pinera! ¡Te quiero! ¡Te quiero! ¡Te quiero, mi amor! ¡No te vayas! Fuiste tú, ¿verdad? Te lo dije, que si no serías para mí Para nadie más ¿Por qué lo hiciste? ¡Si sabías que lo quería! Ya, que las pirujas como tú No quieren a nadie Y ya, baje esa arma No te atreverías Te voy a matar, maldito Hija de su puta madre Pero eso me pasa por pendejo Tranquilo, no te alteres tanto Te portas como si fuera una sorpresa Cuando muchas veces te lo dije ¿Por qué? ¿Por qué tan alterado? ¿O qué? Porque por fin Se le cayeron las vendas de los ojos Por eso Él es tarde Será mejor que te calles, ya dirá ¡Pinera! ¡Venimos por ti! ¡No pongas resistencia! ¿Cómo ven muchachos? ¿Se quieren aventar una temporada en la pinta? Yo no sé ustedes Pero yo ni madre es que regreso a ese pinche lugar ¡Ustedes! ¡Venicen al lugar! ¡Sí, señor! ¡Suelta el arma! ¡Que suelten su arma! ¡Vanlas arriba! ¡Vanlas arriba! ¡Están arrestadas! ¿Quiénes son ustedes? ¡Somos policías! ¡Nosotras estamos secuestradas! ¡Eso vamos a ver! ¡Caminen! 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 ¡No! ¡No! ¡Ouch! ¡No! ¡ breeze! ¡Truta! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Cómo te sientes? ¡Ah! La verdad.. Un poco adolorido Pero.. Chaban En primer lugar, quiero darte las gracias. ¿No hay de qué? De no ser por ti. Yo ya estuviera muerto. Pero me tengo que ir. Espera un poco. Ya furita el gitano a buscar a tu familia. No deben tardar en llegar. Aguanta un poco. Pero es que tengo que irme. Tengo muchas cosas que hacer. Espera. Espera un poco a tu familia. Tu familia no debe tardar en llegar. Está bien. Tranquilo, tranquilo. Mira, ya llegaron. ¡Hermano! Andrés. ¡Hermano! Es mi hermano. ¡Hermano! ¿Pero qué te pasó, hermano? Me da gusto que estés bien, hermano. ¿Pero quién te hizo esto? Me golpearon. Fue el esposo de Lisa. Vino con toda su gente. Entró como loco. Me golpeó. Y mató a José. ¿Qué dices? Como lo oyes. ¿Pero por qué harían algo así? La verdad no lo sé. Hermano. Eso no es todo. Tengo una mala noticia que darte. ¿Qué pasó? Reviño. Dile tú. Mataron a tu esposa. Y también mataron a Laura. Y traigo una maldita pena que no me cabe en el alma. ¿Qué? Dime que estás mintiendo. Dime que no es cierto, por favor. Sí, las mataron a esos perros. ¿Y mis hijos? ¿Dónde están mis hijos? Los hijos andan perdidos. No sabemos nada de ellos. ¿Cómo? No te preocupes, hermano. Ya tengo gente buscándolos. Con razón me dijo ese desgraciado. Que me iba a doler más en vida lo que iba a encontrar en mi casa. Pero se va a arrepentir de haberme hecho lo que me hizo. Maldito infeliz. Lo voy a hacer pedazos. Yo sé dónde encontrarlo. Es donde me llevaste, Treviño. Sí, fue en esa casa. ¿Te acuerdas? Donde salió aquella mujer bonita. Que dices que fue tu novia. Pero te juro que no tengo nada que ver en esto. No te preocupes, Treviño. Yo sé que tú no eres capaz de hacer eso. Pero me la va a pagar. Me la va a pagar. Vamos. Vamos por él, hermano. Vamos por esos perros. Yo se lo advertí. Le dije que veía mucha muerte. Pero no me creyeron. Tenías mucha razón. Pensaron que estaba loco. Mucha razón. Pobre hombre. Dios que lo bendiga. Así sea. Salud. Es Ramiro. Ya me dijo. Viene lo más rápido que pude. Gracias, Ramiro. Agradezco tu apoyo. No tiene nada que agradecerme, Tamaulipas. Tu tío era mi mejor amigo. Y si ese cabrón lo mató, va a pagar con su vida. Eso te lo aseguro. ¿Y qué esperamos, hermano? Vamos por los cobardes. No, hermano. Espera un momento. Lisa está allá adentro. Y no quiero que le pase nada. Tú tienes el teléfono de ese cabrón, ¿verdad? Sí, patrón. Márcale y pásamelo. ¿Están sonando? ¿Cachas? Mira, hijo de la chingada. Ponga atención a lo que te voy a decir. Ya sé que mataste a mi esposa y a mi tío. Y eso no se va a quedar así. Lo vas a pagar con tu vida. Estoy a 500 metros de tu casa. Si no vienes en 5 minutos, vamos a ir hasta allá. Vamos a entrar y vamos a matar a quien esté. Me vale madre. ¿Entendiste, cabrón? Póngase alertas. Yo creo que va a llegar este cabrón. Estamos al cien, patrón. ¿Qué pasó, Tamaulipas? ¿Qué? ¿Te sientes con muchos huevos? ¿No te bastó la madriza que te di hace rato? Nunca debiste meterte conmigo, cabrón. No sé de qué me hablas, pinche muerto de hambre. Lo que no entiendo es por qué te metiste con mi familia. Todavía preguntas, cabrón. Tú fuiste quien buscó a la esposa del patrón. Por eso te vas a morir. Tú cállate, idiota. No sabes lo que estás diciendo. Fue pura casualidad. ¿Y tú crees que soy un pendejo? ¡Jamás! Yo no soy ningún idiota. Me vale madre si me crees o no. Ahorita les va a cargar la chingada. Pues eso lo veremos, cabrón. Ahorita te vas a ir al infierno. ¡Gracias! 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 Por eso se lo va a cargar la chingada. ¿Contento? ¿Eh? ¡Eh, cabrón! Podrás matarme. Pero una cosa sí te digo. ¿Eh? Yo disfruté al amor de tu vida. ¡Mata a tu familia! ¿Qué esperas? ¡Mátame! ¡Si tienes huevos! ¿Esto qué voy a hacer? ¡Te voy a mandar de deshidro al infierno, pendejo! Hasta hoy nos llegó todo confirmado. Hicimos más que lo que pensamos. Sí. Y Norberto y su gente nos ayudó mucho para agarrar a esos criminales. Espero que realmente hayamos terminado con todo y con todos. No sea negativa, gente Mendoza. ¿Negativa yo? Para nada. Yo soy bien positiva. Hicimos más que lo que pudimos. ¡Ay, ya! ¡Mira! Pareces marido y mujer. De veras. ¿Cuándo le vas a decir que sí a este? Si no le dices que sí tú, te lo voy a acabar ganando yo. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Le apodan el Tamaulipas. Él es Norberto Miranda. A quien la vida lo puso donde nunca imaginaba. Porque él era una persona que a cualquiera respetaba. Pero un día sin esperar unos malditos cobardes. A su esposa le mataron y al tío que era como un padre. Sus dos hijos se salvaron gracias a Dios y a su madre. Después a él lo levantaron y por muerto lo dejaron. A las afueras del pueblo en un monte lo tiraron. Un borrachito y un brujo a él la vida le salvaron. Cuando recobró el sentido y la noticia le dieron. Llorando juro vengarse de aquellos que lo ofendieron. Van a pagar con su vida lo que a mi familia hicieron. La suerte se encuentra echada. El Tamaulipas decía. Y que tenía que vengarse a su gente le decía. Para el cachaz y su banda ya se les llegó su día. Cuando el topón se llegó se oía el sonar de las armas. Tamaulipas y su gente las cuentas les ajustaban. Alfredo, Andrés y Treviño también ni un tiro fallaban. Después de matar a todos acorralaron al cachaz. Hincadito de rodillas le dan el tiro de gracia. Y lo mató el Tamaulipas consumando su venganza. El Tamaulipas Gracias por el corrido Treviño. Te quedó perrón. ¿Sabes? Me da gusto verte tan feliz. Ni tanto Treviño. La vida me ha tratado un poco mal. Tú sabes que perdí a mi tío que tanto quería. Como si fuera mi padre. A mi esposa. Tú me entiendes, ¿no? Porque también perdiste la tuya. Pero ahora le doy gracias a Dios. Que me ha dado la segunda oportunidad. De estar al lado de Elisa. De quien siempre he estado enamorado. Pues ojalá que algún día llegue una mujer. Buena mi vida. Así va a ser amigo Treviño. Porque tú eres una buena persona. Te lo mereces. Ya, hermano. No hablemos de cosas tristes. Mejor hay que darle gracias a Dios. Que estamos vivos y sanos. Mira, ahora tienes tres hijos por quien vivir. Bueno, pues entonces hay que decir salud. Salud. Bueno, corrección ahí. No son tres hijos. Son cuatro. ¿Cómo ven? ¿Cómo que cuatro, mi amor? Claro que sí, amor. Estoy embarazada. Tengo dos meses. ¿En serio? No, pues qué bonita sorpresa. Gracias, mi amor. Me da mucho gusto Norberto por tu nueva vida. Y espero pues ahora nos vaya mejor en el rancho y puro para adelante. Así va a ser Esteban. Primero Dios. Vamos a seguir adelante. Y le vamos a echar muchas ganas. Bueno Norberto. Pues ahora que murió mi patrón Ramiro. Quería aprovechar para pedirte trabajo. Por supuesto que sí, piojo. Por supuesto que sí, piojo. De no ser por ustedes, no estuviéramos pasando este bonito momento. Por supuesto que te vas a unir a nosotros. Gracias, patrón. No. 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 Gracias.